Gabriel López de Rojas es fundador y gran maestre de la Orden Illuminati. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etc. Tú has definido la Orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la Orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una Orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana, prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedío y unos planteamientos totalmente contrarios. Pero existen también esas otras sectas satánicas con una acción directa, con una actitud un tanto beligerante en contra de... en un país como este u otro ámbito católico en contra de la Iglesia. Sí, claro. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte laveliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas y acabas de decidir tú en estos momentos. ¿Por qué lucifer y no satanás? ¿Por qué hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra? Sí, nosotros escogemos a lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo... Muy ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, satanás presenta otras connotaciones distintas. Pero dentro de la Iglesia católica se juntan ambas figuras, terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y separáis una cosa de otra. Bueno, nosotros creemos que el ángel de luz, que he citado antes, aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el set egipcio, el satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el bafomet de los templarios, el dios actual de los yesidís, etc. Y dentro de eso, nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí, nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida. Exacto. Por eso, cuando hemos iniciado la conversación, yo he definido la orden como masónica, ocultista y luciferina. O utilizas el término de masonería en muchas ocasiones, supongo que hay rituales como los hay en la masonería, que tienen un ropaje, por supuesto simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático. Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida, o de planteamiento, pues todo eso, para un espectador no conocerlo, pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás y una escuadra, el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etc. Dentro de esa orden hay un compromiso, supongo que como lo hay en cualquier grupo, ese compromiso resta libertad al individuo, es decir, si se quiere marchar se puede marchar libremente o eso trae consecuencias. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno, si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse, nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones. Da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente, lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro grupo, dentro de Illuminati, es Lucifer no como una figura negativa, no como el antiromórfo, la imagen especular del dios católico, sino como una imagen del bien, o que tiende hacia el bien. Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Nosotros consideramos mucho más maligno el dios de los cristianos que a Lucifer, y también para que la gente pueda comprobarlo, solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz. Hay que repasar casos tan flagrantes y conocidos, como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etc. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nuestra orden o sitios similares. La orden illuminati que venía de Baviera, por lo que he leído en trabajos vuestros, pues en el siglo XVIII tiene que haber un carácter secreto porque se prohíbe o se persigue de alguna manera. Aquí os pasa eso, podéis desempeñar libremente o públicamente vuestra actividad, o hay en una sociedad como esta, donde la Iglesia ha tenido y tiene una enorme presencia social, o os sentís perseguidos, acosados o proscritos de alguna forma. Sí. ¿Cómo? Pues han ocurrido ciertas cosas que prueban que hay sectores que no nos ven bien, tanto a nosotros como a órdenes similares. ¿Y crees que la información que se da a nivel periodístico, a nivel de otros medios de comunicación, es veraz o es tendenciosa? Es totalmente tendenciosa. En muchos casos es totalmente tendenciosa. Y eso nos hace un daño terrible, porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con la fuerza que tienen los medios de comunicación. Yo creo que eso es un gran peligro. Y considero que los periodistas que juegan con esto son unos auténticos y responsables. Durante la Edad Media se escribieron muchas páginas oscuras para la historia. Y la Iglesia ha de asumir una de las más negras gracias a la Inquisición. Una institución nacida para reprimir la herejía, fundamentalmente la de cátaros y albigenses, que con su poder económico y político en el sur de Francia constituían una amenaza para los poderes fácticos, pero que con el tiempo fue incluyendo entre sus presas a otros grupos, tal vez menos significados políticamente, pero igualmente rentables, porque el Estado y la Iglesia se quedaban con los bienes del condenado. Así, hacia el siglo XIV, comenzó la persecución contra todas las formas de hechicería y brujería. Porque, ¿acaso hay herejía mayor que la de estar en tratos con el diablo? ¿Y qué diablo? El fanatismo de los frailes inquisidores y la fantasía popular diseñaron un modelo de satanás tan repugnante como absurdo. Está sentado en una silla que unas veces parece de oro y otras de madera negra, con gran trono, majestad y gravedad, y con un rostro muy triste, feo y airado, que por entonces se representa en figura de hombre negro con una corona de cuernos pequeños y tres de ellos son muy grandes. Y como si fueran de cabrón, los dos tienen el colodrillo y el otro en la frente, con el que da luz y alumbra a todos los que están en el aquelarre. Y la claridad es mayor que la que da la luna y mucho menos que la que da el sol. Y la que basta para que todas las cosas se vean y conozcan. Y los ojos tiene redondos, grandes, muy abiertos, encendidos y espantosos. La barba como de cabra, el cuerpo y talle entre hombre y cabrón, las manos y pies con dedos como de persona, mas que son todos iguales, aguzados hacia las puntas con uñas rampantes y las manos corvas como ave de rapiña y los pies como si fuesen de ganso. Y tiene la voz espantosa, desentonada, y cuando habla suena como un mulo cuando rozna. Esta descripción del diablo que presidía los aquelarres es una más, y no de las peores, que los inquisidores del impropiamente llamado santo oficio recogieron en sus interrogatorios. Procede de las actas del auto de fe celebrado en Logroño en 1610. En noviembre de ese año, las calles de la ciudad se llenaron de gentes venidas de toda la comarca y de las provincias vecinas. Estaban allí para asistir a un espectáculo tan solemne y dramático como pueda imaginarse. Hubo 53 condenados por diversos delitos. Blasfemia, proposiciones heréticas, judaísmo, apostasía, luteranismo y brujería. Todos ellos formaron parte de un impresionante cortejo en el que junto a comisarios y notarios del santo oficio, vestidos con sus mejores galas, iban religiosos de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco, la Merced, la Santísima Trinidad y la Compañía de Jesús, así como otros muchos de distintos monasterios de la región. Para los 53 condenados hubo penas. Azotes, destierro, galeras, cárcel. Pero los que más interés despertaban en el gentío eran seis de ellos que por sus prácticas de brujería y otros horrendos crímenes en connivencia con el diablo iban a ser quemados vivos en la hoguera. Aquellos pobres desgraciados que ardieron en una plaza de Logroño procedían en su mayoría de Zugarramurdi, un pintoresco pueblo de Navarra junto a la frontera con Francia. Las casas de hoy están construidas sobre los cimientos de las de entonces. Muchos sótanos y paredes siguen siendo los mismos. De cualquiera de esas casas podría salir ahora María de Yurreteguía o Graciana de Barremechea para reunirse amparadas en la sombra de alguna calleja con los otros brujos Miguel de Goiburu y Joanes de Echalar. Ya juntos se perderían por algunos de los sombríos bosques que rodean la aldea. Bosques llenos de leyendas en los que la noche es propicia para el encuentro con cualquier extraña criatura incluso con el diablo. Pero el lugar señalado para la Kelarre aquellas fantásticas reuniones presididas por el príncipe de las tinieblas era esta enorme cueva natural. Hoy día escenario de reuniones campestres en las que se come se bebe y se danza pero con un talante muy distinto al de entonces. Si hemos de dar crédito a lo que en las actas de la Inquisición consta como declaraciones de aquellos acusados en la cueva y en el prado que hay junto a ella el prado de Berrosco Berro o prado del cabrón el diablo bajo la forma de macho cabrío recibía las atenciones de brujos y brujas marcaba su señal a los novicios juzgaba los méritos de unos y de otros mostrando más placer cuanto más grandes eran los crímenes cometidos y luego participaba en el banquete consistente claro está en cadáveres putrefactos y finalizado este en la orgía sexual que culminaba el aquelarre y en la que fornicaban indiscriminadamente los unos con las otras y con los otros y el diablo con todos el llamado ungüento de las brujas que se aplicaban para esas ocasiones tenía un alto contenido en belladona y veleño negro lo que provocaba un sopor alucinatorio en el que cualquier cosa imaginada se vivía como real incluida la presencia de un diablo tan grotesco y repugnante como libidinoso eso puede explicar que algunas brujas creyeran honradamente en la realidad de tan absurdos conciliábulos pero en la inmensa mayoría de los casos la descripción de los aquelarres y de la figura del diablo era fruto de la tortura los frailes inquisidores no buscaban la verdad ya la sabían y hasta que la confesión no se ajustaba a lo previsto no cesaban en el tormento aún así cuando por escapar al inimaginable dolor el acusado confesaba lo que el inquisidor quería oír el suplicio continuaba hasta que delataban a otros brujos y brujas generalmente sus familiares más cercanos y cuantos nombres le venían en ese momento a la memoria no hay tiempo tampoco deseo por mi parte de describir el grado de sadismo al que llegaron los miembros del santo oficio en Europa cualquier cosa por inhumana y bestial que el espectador puede imaginar se llevó a cabo por hoy nuestro tiempo ha terminado dejemos pues a Satanás y yo les emplazo para la próxima semana en el que volveremos a reunirnos en la otra realidad con un tema que espero que sea también de su interés hasta entonces de su interés Gracias.